Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los comercios volverán a abrir y se podrá reactivar la economía en Celaya ante la detención de la banda de extorsionadores, consideró Juan Yudico Errasti, presidente de Coparmex. La crisis de las extorsiones contra el micro y mediano comercio fue notable a inicios de agosto, donde comerciantes pidieron al gobierno municipal y estatal apoyo y seguridad. Sin embargo, el presidente de Coparmex en ese municipio pidió a la ciudadanía que fue presa de la delincuencia, que denuncie e identifique a los ocho detenidos para que se puedan fincar aún más responsabilidades y no salgan de la cárcel. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El Contralor de León, Leopoldo Jiménez Soto, informó que ya se inició la investigación contra el funcionario coordinador de la Dirección de Obra Pública, que conducía un vehículo en estado de ebriedad. El servidor público condució un vehículo oficial a las 3 de la mañana por el Torreslanda y Francisco Villa. La investigación tiene una duración de máximo 60 días, pero el funcionario municipal aseguró que se esclarecerá el hecho lo más pronto posible. Los padres de familia de un kinder ubicado en la colonia Valle de San José protestaron por segunda ocasión en contra del presunto abuso sexual que sufrió uno de los alumnos de esta institución. Antes del inicio de clases, padres de familia llegaron con cartulinas y pancartas con las leyendas Exigimos justicia para mi hijo y alto al abuso escolar. La delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en León, ya recibió la queja formal de parte de la madre del menor presuntamente abusado y se tomó la determinación de separar del cargo a quienes señalan como el presunto responsable. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Chica los detalles en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.